Todos y todas tenemos derecho al goce, al tiempo, es decir, poder hacer lo que quieras, disfrutar de tu familia, disfrutar de escuchar música, de leer, de hablar con el vecino, de hacer lo que se te antoje. Yo, por ejemplo, a mi hijo lo puedo traer a trabajar conmigo y capaz que estamos sembrando y dice, yo puedo sembrar también, yo puedo hacer esto y cómo es y por qué. Entonces, el vivir cotidianamente y es tiempo que quizás, si te vas a la ciudad, no lo vas a tener nunca y es un tiempo que vale oro. Cuando estuvimos en un foro, sentido antiguo, lo que se habla es del territorio, de territorialidades. Porque recuperar la tierra, yo recupero estas 900 hectáreas. Esto me lo quiero todo, tú, tú, ponemos un alambradito, nosotros lo trabajamos acá de un modo. Pero, ¿qué sucede si el vecino, que tiene 50 hectáreas al costado, usa glifosato? Nos contamina a nosotros. Entonces, es necesario ya empezar a ver que no existen las tierras por separado, sino que esto es un territorio que es lo que tenemos que proteger. ¿Cuál es el rol de las mujeres y cómo, qué es lo que vos ves, qué transformación se empieza a dar a partir de eso? Y son fundamentales. O sea, la organización es una organización, la otra vez una compañera decía, es una organización de mujeres donde hay algunos hombres, digamos. Y la verdad que en realidad la feminización de la pobreza es un rasgo general, ¿no? O sea, no es solo en Trabajadores Unidos por la Tierra, en las barriadas de Córdoba, yo durante muchísimos años milité acá en las villas, en los barrios, las organizaciones son fundamentalmente habitadas, construidas, sostenidas y conducidas por mujeres. Lo que pasa es que después del momento de subir al escenario, los que suben son hombres, ¿no? Y eso es parte de esa cultura patriarcal que de alguna manera estamos tratando de desandar. Pero son las estructuras y son las que además los sostienen en los momentos más difíciles, las que tienen otra sensibilidad también para un montón de cuestiones que nosotros, por el mismo, cómo fuimos criados, ¿no? Por el mismo machismo, el mismo patriarcado, por ahí no tenés ni oídos ni vista para ciertas situaciones que una compañera al toque se da cuenta de que está pasando tal o cual cosa y que hace a la sanidad del grupo, a las relaciones, a la humanidad, a los vínculos y demás. Me emociono ver a las compañeras metiéndole pilas de un modo así que son tremendas, así que grandes las mujeres cómo trabajan. Y me emociono y si me alegrimeo yo, sí, me emociono mucho con eso, me emociono mucho, porque muchas de esas mujeres son las ninguneadas del pueblo, las ninguneadas de la zona, las ninguneadas de la historia argentina. Y acá, en este lugar en donde le estaban haciendo la comida a muchas de esas mujeres ninguneadas, a unos garcas que estaban ahí al lado seguramente jugando el pool, jugando el póker y pensando haber relaciones, hoy en día este lugar es de ellas, ¿no? Y los garcas de eso no están. Todas las compañeras van a trabajar con sus niños, con sus niñas, que ya están viviendo eso desde otro lugar, entonces te suceden cosas, no sé, pibes que están así viendo la huerta y que te dicen, chicos, y que te dicen, yo cuando sea grande voy a trabajar en la huerta, ¿no? Entonces, o cosas por el estilo que, bueno, que también pone otro horizonte de futuro posible, ¿no? Que no solamente la posibilidad es o trabajar en la comuna o trabajar explotado para algún sojero, sino que, bueno, esta es la posibilidad de generar tu propio trabajo, de tener esos niños que ya crecen en una experiencia social y organizativa y laboral distinta de sus padres, de sus madres, es otra cabeza. Tenemos, ¿cuánto? El 80% de la organización es mujeres. Son un montón de niños, no son dos de ellas, son muchos niños. Son muchos, claro. Entonces, eso de ser nosotros reunidas y reunidos y nuestros hijos en una sala común, disfrutando, es genial. Lo primero que dijeron es, tiene que haber una sala para niños y niñas para que al momento de las reuniones, de los trabajos, de lo que sea, estén los chicos y las chicas jugando y demás. Entonces, conseguimos, no sé, donaciones de algunos juguetes. Las compañeras y compañeros se pusieron a hacer dibujos, murales. Y es como el lugar de los niños. Entonces, los niños llegan derecho ahí a dibujar, a trabajar, mientras estamos en la asamblea. Y este es el espacio que usamos más en lo cotidiano para nuestras reuniones, encuentros, talleres de formación. Acá está la salita de juegos que empezamos a preparar. Ahora se ve todo bastante vacío porque los pocos muebles que tenemos, que son algunos bancos y mesas que hizo un compañero y que nos pasó también una cooperativa de carpintería de Córdoba, los vamos como llevando de un espacio al otro según qué vamos a usar. Y la idea de un poco de este espacio es que funcione como un centro cultural también. Hay un grupo de compañeras que está armando la biblioteca Osvaldo Bayer, que contaba Gustavo hace un rato. Hay proyectos de iniciar talleres culturales, espacios educativos. Hoy se está construyendo una biblioteca popular en ese mismo espacio. Y bueno, son los lugares donde vamos guardando distintas cosas y tiene un montón de vida. Hoy por hoy ya hay compañeros y compañeras trabajando toda la cuestión cultural. Nos donaron un piano, todavía no tenemos cómo llevarlo de acá para allá el piano, pero ya estará el piano allá en algún momento. Entonces, bueno, a poquito se va armando como un espacio para toda la comunidad, no solo para trabajadores unidos por la tierra, con la idea de que sea habitado y que se llene de vida y de otra energía respecto de lo que era. Es un orgullo que acá vaya a existir, que ya la biblioteca Osvaldo Bayer, la biblioteca popular Osvaldo Bayer, en este lugar, creo que es el mejor homenaje que le podemos hacer al viejo, al querido viejo que tanto nos enseñó. Que haya una sala de juegos en donde hay un lugar, donde hay una reunión como una comunidad de gente trabajando en pos de la calidad de vida y que los hijos estén jugando, es lo más. Y nosotros a futuro seguramente vamos a tener medios propios, radios, etcétera, etcétera. Vamos a seguir con la voz. ¿Y todo? Sí, no es la voz. No, es la voz. La voz también es un arma, es una canción. Elegimos este espacio, una porque está al lado y otra porque utilizamos el hogar. Siempre hay algún compañero o compañera que viene un ratín antes. Ah, no. Igual te digo que esto, hacemos una ronda muy grande y que la ronda ya nos está quedando chica. El espacio nos está quedando chico. La ronda... Para tener una idea, cuando la primer condena a Menéndez, que le dan domiciliaria, la domiciliaria la cumple ahí. Digo, ese es el tipo de energía que había, ¿no? Y transformar... Ese era su domicilio. Claro. Que todos cuentan que salí, se cuadraban todos, ¿no? Estaba en una domiciliaria bastante cómoda. Entonces transformar, nosotros siempre decimos que ese espacio de muerte lo tenemos que transformar en un espacio de vida, ¿no? Y es lo que estamos haciendo en muchos planos, en muchos sentidos. ¿Y acá qué es la cocina? De ese lado. De ese lado. De ese lado, es de un... ¡Bah! ¡Bah! ¿Quiénes nos asamos? Vamos a asamos. ¿Y la cocina de tiempo funcionando o todavía no? Sí, funciona. Hicimos la instalación del agua, de la luz. Acá no tenemos luz, pero hicimos toda la instalación y cuando lo usamos, lo usamos con generador. Todavía no pudimos hacer como la tirada del transformador acá, porque el cable preensamblado es carísimo. Pero funciona. El 23, 24 de marzo de este año tuvimos un encuentro de la semilla y la memoria con un montón de otras organizaciones de trabajadores rurales de la provincia y fue acá, en este edificio. Así que recibimos como 300 compañeras y compañeros distribuidos acá en las habitaciones, todos. Pasamos dos días de intenso trabajo. Pero... Con nuestra autonomía, con nuestra organización propia, sin confiar en que desde arriba va a venir ninguna solución de nadie, porque eso ya lo aprendimos en muchos años de organización, que solo el pueblo ayuda al pueblo. Entonces, solo tenemos que confiar en nuestras fuerzas y en nuestro proceso organizativo, generando vínculos entre campo y ciudad, no replicando esquemas que nos dividen como sectores empobrecidos, como campo popular, sino generando vínculos, atrechándolos y entendiendo que el alimento que generamos nosotros es para que coman acá y a su vez lo que se genera acá sirve para allá y así. En el encuentro trabajamos un poco como recuperar, en esto de recuperar la memoria de la tierra y de los trabajadores rurales, como fueron sucediendo todos los procesos de despojo de la tierra en este país y bueno, por qué se vuelve como urgente una reforma agraria integral. Eso que decía Gustavo también hace un rato, cuando hablamos de reforma agraria, no es solo que este país no es viable si no repartimos la tierra, sino que eso sea hecho de un modo integral, implica que hay que pensar cómo construimos una vida digna en el campo, que acceso a la tecnología hay que tener, que acceso a la salud, a la educación, a la cultura, bueno, eso, para generar otro proyecto, otro proyecto de país. Avanzar en nuestro propio proyecto, en un proyecto que favorezca a las mayorías, que para nosotros necesariamente pasa por repartir la tierra en Argentina, que deje de estar concentrada en tan pocas manos. Entonces, creemos profundamente en la necesidad de una reforma agraria integral. Creemos en la necesidad de una reforma urbana integral también. Nosotros, como CETEP, hemos presentado cinco proyectos de ley que tienen que ver con, justamente, la urbanización de las barriadas populares. En este momento, nosotros relevamos, tuvimos que hacer trabajo nosotros, las organizaciones, de ir barrio por barrio, barriada popular por barriada popular, casa por casa, relevando, para poder mostrar que cinco millones de argentinos y argentinas que viven en villas miserias, en las cuales no tienen acceso, como mínimo, a dos de los servicios básicos que el conjunto de la ciudadanía tiene. Y entendemos que esa desigualdad tiene que terminarse de manera urgente, porque hace a la calidad de vida y al futuro de este país. Cada uno trae como su experiencia y su historia, y las historias se cruzan, y el despojo está en todos lados, y el envenenamiento está en todos lados, y el saqueo está en todos lados. Y si no somos nosotras las que ponemos manos a la obra para cuidar y defender los territorios, cuidar y defender los ríos, cuidar y defender el monte y producir de otra manera, no lo hace nadie. Entonces, en ese sentido, estamos como bien conscientes que de lugares como este y de otros, estamos construyendo desde abajo el futuro, no solamente para nosotros, sino para todos. O sea, estamos guardianando el territorio de esta región, de esta provincia y del país, y en ese guardianar estamos cuidando la vida de todos, digamos. Tenemos que generar sí o sí la posibilidad de que todos coman. Vivimos en un país que produce alimento para 400 millones, es absurdo que haya gente que no pueda comer todos los días y que coma bien y que coma sano. Entendemos que tiene que haber un sistema de producción que no destruya la naturaleza, que los bienes comunes tienen que ser cuidados y utilizados en beneficio de todos y con el cuidado de preservar el ambiente y la madre tierra como posibilidad de vida. Entonces, bueno, digamos, por ahí pasa en gran parte del esquema, ¿no? De que hay derechos básicos, salud, educación, suena remanido, suena a que es lo mismo de siempre, pero hacerlo en serio, ¿no? No como suelen hacer promesas electorales y nada más, sino que hay posibilidades de que eso suceda si se reorganizan pequeñas cosas. A veces parecen que son cosas imposibles y en realidad cambiando algunas reglas de juego mínimas, todo eso sería posible. Deja que el témpano se deshaga, deshiela el velo de tu mirada, súbete al fuego de lo imposible, desfonde el eco de lo temible. Quiereme un poco y otro poquito, por las arenas del infinito. Recorre rumbo de lo que pises y desanuda tus cicatrices, crece de abajo como un gajito, si te hace falta, te lo repito. La contó mi prima, mi hermana, mi tía y se suman. Lo ideal sería que hubiese nodos productivos a lo largo de todo el campo argentino que, si hacemos list historia, la mal llamada campaña del desierto empezó con esto, ¿no? Despoblaron un lugar para que se lo queden 5 o 6 familias de Buenos Aires, de algunos de los poderosos, despoblaron un lugar, agarraron todos los latifundios y ellos son los que se llevan la plata, sin hacer productivo el campo, sin respetarlo, tomando la tierra como que fuese, ¿qué cosa? Un objeto a domesticar, a quitar, a saquear. Y no toman como que la tierra es lo que nos mantiene a nosotros. Preservar el conocimiento de la gente del campo que le han hecho creer que no saben nada.